Bueno, actualmente estoy en el área de prevención de fraude, de Mercado Libre, más específicamente en el equipo de Biometrics. Lo que tratamos de hacer es por ahí identificar comportamientos extraños, digamos, tanto con la forma de tipear, con la forma de escribir, cómo es el mouse, es decir, tratar de buscar todas aquellas características que nos permitan por ahí identificar posible fraude dentro de la plataforma. Lo que más rescato de la Facu, todos los conocimientos y las bases que nos daba para poder trabajar, si bien por ahí no se apliquen temas en específico, la forma de pensar y de encarar los problemas para poder resolverlos es clave. Estuve en el CIEIT, ahí básicamente lo que hacíamos era proyectos de investigación, siempre tratando de resolver un problema aplicado en algo y tratar de mostrarlo o llevarlo a la práctica. Todo el trabajo que yo hice dentro del área de investigación, los últimos tres años de mi carrera, también me ayudó mucho a poder encarar problemas de otra forma, mirarlos de otro ángulo y con una perspectiva por ahí más, desde afuera, y eso está muy bueno.